Muy bien, ya llevaba un ratito por aquí conectada, iba a ver, a ver. No, si has sido de las primeras, o sea, flipante. Que soy un poco metódica, eh. Como veis, a las siete y media hora antes ya estoy aquí preparando. Y yo yendo con prisas. Bueno, es casi lo mismo. Vale, pues a ver si la gente empieza a dejar preguntitas. Y así las dejamos en la cajita. Y si, lo he dicho, tú tienes guardadas de las personas que he ido preguntando. O sea, que si quieres ir tirando de ahí y que la gente vaya dejándolas en la cajita y así las vamos abriendo. Y adelante. No me lo pongamos difícil, eh. No. Hay una que me gusta mucho porque es de una clienta mía que es vegana. Y me ha preguntado que qué tal es compaginar una vida vegana con una vida fitness. Supongo que se refiere a entrenar, etcétera. Pues mira, creo que hay una persona ejemplar en ello que es Miguel Camarena. Miguel Camarena ha sido deportista olímpico y siendo vegano. O sea, y tiene bastantes medallas. No sé, tiene 18, 19 medallas. Justo el sábado hago un directo con él. Y yo creo que es un ejemplo de deportista vegano de alto rendimiento. Hablamos de un olímpico y de atletismo y dieta vegana, ¿no? Entonces, sí que es posible. Obviamente, sí que pido siempre ahí que a lo mejor, a menos que seas un fuera de serie, que tengas un profesional al lado que te pueda guiar, ¿vale? Para al menos adaptarte, ¿no? Lo que hablábamos tú y yo antes. Que esa transición, esa adherencia, que la puedas tener con la persona que te dé las cuatro herramientas y te clarifica un poco. Porque hoy en día tenemos un exceso de información que al final lo que cree que la persona es que se agobie, ¿no? Y diga, no, he leído por aquí que no puedo ganar masa muscular siendo vegano. Por aquí que son muchos mitos. Y no hay ningún problema. Simplemente es más complicado. Porque ya sabemos que la tendencia de la alimentación vegana es o excesivamente basura o excesivamente sencillo. Es decir, ostras, me aburre, ¿no? Sí que es posible. Más complicado es, pero sí que es posible. Y tanto. O sea, yo no vería ningún problema. No vería ningún problema. Vale. Sí, yo en un primer momento cuando esta chica vino a mis asesorías, etc. Sí que es verdad que la derivé una nutricionista para que le ayudara la parte de la nutrición. Pero, bueno, llevamos unos tres, cuatro meses juntas y muy bien. Lo único que, bueno, era el tema este de empezar a llevar una alimentación un poco diferente a lo que el resto de la gente suele hacer. Es que el problema es que antes a lo mejor, ahora sí. Ahora tú te vas a un mercadón, a un Lidl, y todos tienen tofu, todos tienen un té decente. Tienes que buscarlo más o menos. Pero yo me hago a lo mejor hace cosas de tres años, era más complicado. Y la persona que era vegana o vegetariana y quería buscar una alternativa así, se tenía que ir a el volario de tal zona de Barcelona y tal para comprar eso. Pues hoy en día lo tenemos donde más fácil. Y, bueno, por ejemplo, el tofu siempre me sorprende a mí porque con Miriam cuando lo cocinamos es algo que no tiene un sabor. Es decir, o sea, es muy manipulable. O sea, puedes hacer de la soja triturizada, puedes hacer que parezca pollo, puedes hacer que parezca sabor barbacoa, puedes hacer... O sea, es muy manipulable. Entonces, no nos quedemos solo con el tofu a la plancha o tofu ahí fresco y ya está, sino que 20.000 variantes. Y yo creo que hoy en día es mucho más fácil, que sí que se puede totalmente. Es verdad, tienes razón. Sí, sí. ¿Qué más, qué más, qué más? Vale, una pregunta que me ha hecho mucha gracia, pero es que es algo que es como un mito muy generalizado. Me han preguntado que si es bueno comer fruta y que cuánta cantidad hay que comer al día. Vale. Según las directrices de recomendaciones generales del gobierno de España, se recomiendan más o menos de 3 a 5 piezas, pero no te ponen un máximo. Y es que, claro, yo tengo personas que le encanta la fruta y ponerle menos de 3 frutas al día es como tirarle de los pelos y pues hará gente mejor que tire con poca fruta y gente que tire con más. Recomendable es, y tú lo sabes, en etapa de pérdida de grasa, pues obviamente no pondrás a lo mejor 10 aguacates, pondrás a lo mejor 1 o 2 o 1 y medio y en épocas de volumen, pues no controlarás menos. Y si es un estilo de vida sano, pues se va a saciar mucho más comiendo esa fruta o con esa fibra y tal que a lo mejor con cualquier otro tipo de hidrato de carbono. O sea, que yo lo veo brutal y ese mito de, bueno, ya lo sabemos, a partir de las 6 de la tarde ya engorda, estos mitos ya desfasados, pero que la gente lo sigue pensando, pues para nada, para nada. O sea, es más, yo la mayoría de casos le suelo poner a la gente asesoró, le suelo poner en la cena un poste tipo yogur o ahora postes de coco, de soja, etc. Y si no, la pieza de fruta. Obviamente a lo mejor ahora que viene una fruta que tenga menos calorías, a lo mejor, porque si no lo va a utilizar como fuente energética después, pero una mayoría de frutas, bueno, te pongo un ejemplo más bestia, el kiwi. El kiwi casi todo es fibra y es agua. La sandía, el melón, las fresas, eso no aporta nada, es 90% de agua. Tómalo sin problema, sin problema. Sí, sí, bueno, incluso cuando estuve haciendo el curso de intuición me comentaron que sobre todo para las, después de las ingestas, en plan pues el almuerzo, la cena, etc., intentar pues eso, poner frutas que no fueran demasiado calóricas para, en plan papaya o piña, para que tampoco dificultara la digestión, ¿no? Claro, es que encima la papaya y la piña hablamos justamente de las dos top, por así decirlo, porque la papaya tiene papaina, la piña tiene bromelaina, que son enzimas digestivas, por eso el tema de, le pongo a la carne un poco de zumo de piña, etc., todo eso ayuda a las digestiones, con lo cual has hablado de las dos que más cantidad tienen enzimas digestivas, que ya vemos que junto con el alimento ayudaría más, o sea que es brutal, es brutal, es brutal. Pues guay, guay, otra menos. Ay, ¿quién dicen por aquí? ¿Dicen algo? Sí, yo en la caja, a ver. No, en la caja no has dicho nada. Mira, Cristina, ¿qué estudios tienes en relación a la preparación física? Pues mira, yo soy, bueno, tengo un grado superior que se llama animación de actividades físico-esportivas, que sirve para ser monitora, para estar en un gimnasio, aparte tengo un curso de entregadora personal avanzado, no sé por qué, me está llamando un número oculto, disculpa. Haz una cosa, ¿tienes iPhone? Sí. ¿Sí? Arrastra para abajo y pon el modo noche, que el modo noche si no te pueden llamar ni hacer WhatsApp ni nada. Ahora, teóricamente, si te llaman... Vale. Si te llaman ahora o te envían WhatsApp, no te sale la notificación, teóricamente. Vale, vale. Perdón. Nunca me voy a pasar. Te has quedado que tienes el Tafando, si no me equivoco, y el entrador personal. El entrador personal y aparte también tengo un curso de nutrición deportiva de autos también. Perfecto. Además que, bueno, he estado durante 10 años entrenando en gimnasia aeróbica y ya sé lo que es estar un poquito en la élite del deporte de alto rendimiento. que la has vivido, vamos. Vale, pues mira, creo que las preguntas que están dejando ahí, creo intentar dejarlas dentro, pero creo que la mayoría están dejándolas dentro. Sí, es verdad. A ver, aquí preguntan, de la citrulina mato hace falta descanso y la citrulina mato, por ejemplo, se encuentra mucho en la sandía y es un vaso hidratador. ¿Vale? La arginina se convierte en citrulina mato y la citrulina mato se vuelve en precursor de oxionítrico. No es necesario el descanso, pero sí que es verdad que como cualquier suplemento a lo mejor para notar ese empujón que a veces estás muy habituado y lo tomas durante mucho tiempo, sí que sería recomendable el descanso, sobre todo para eso. Pero no sería necesario el descanso para decir lo notas más o lo notas menos. O sea, no le daría mucha impudencia el descanso. Realmente es, utiliza mucho como pre-entreno y sobre todo para eso, para aportar más sangre y para ayudar a la congestión. ¿Ves? Si queremos, vamos haciendo una tú y una yo. Tienen bastante tú, guardad, ¿no? Sí, tengo algunas. Sí, sí. Vale, pues vamos intercalando. Una tú y una yo. Yo voy a la siguiente. Vamos a darle. Vamos. Me han dicho, a ver, Alex, ¿qué opinas de la proteína de Lisboa? No, pero, o sea, la pongo yo, la pongo ya, tú di, y yo voy poniendo la siguiente así yo no busco. Venga, me han preguntado por snacks saciantes que no sean muy calóricos. Vale, volvemos a lo mismo. La fruta, que tiene fibra y tiene el agua y es saciante. Volvemos a lo mismo, a lo mejor, claro, sin ser calóricos a lo mejor olvidamos el tema de aceites y frutos secos. O los frutos secos también tiene, con las almendras tienen mucha fibra, es muy saciante, la grasa es saciante también, ¿no? También el tema de, por ejemplo, pan guasa, esos de centeno, que son integrales, que no tienen mucha, el sabor de cacao muy alto. Por eso alguna onza de cacao, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. Está muy, muy, Correcto. Incluso es lo que dices tú, o sea, priorizaría antes la onza de cacao, incluso los frutos secos, antes que las cremas, porque las cremas tienen ese efecto que no masticamos tanto, no sacían tanto, no cansa tanto comerlo y es más fácil de, un guacamole, un aguacate, un, es que hay 20.000 opciones. Yo ahora mismo me he comido dos rodajas de pan, que sí que no es muy poco calórico por el conjunto, no por el pan, un pan integral y me he puesto un revuelto o dos huevos con un poco de jamón. Pero vamos, una tortilla francesa de claras con un huevo y un par de tortitas, es que hay un montón. Es verdad que con el tema de las claras y los huevos puede jugar mucho a la hora de... Te hacen los dos huevos, te hacen un huevo. O medias mañanas... Las claras, es que hay un montón de opciones, hay un montón de opciones. Sobre todo yo, si algo poco calórico y que sea saciante, realmente es como hemos hablado de lo mismo, las frutas, las frutas, o sea, mil variantes de frutas, mejor obviamente que fumos y que licuados, la fruta entera y vamos, aportas mínimas calorías y fibra y nutriente. Sí, también es que es lo que hablábamos al principio, que como viene ligado el tema de que comer fruta no es bueno o que engorda, pues la gente busca como sustitutivos para... Es que eso es lo que interesa, ¿no? O sea, interesa un poco el coger y decir la fruta es mala y come azúcar y come tal y come cual, ¿no? Entonces, bueno, a ver, es muy subjetivo, pero claro, ya interesa que se piense eso. A ver, preguntamos aquí, en Argentina, algunos entrenamientos de Chris son a 6 am, ¿se puede hacer sin desayunar? A lo mejor me tiraría una cena contundente, ¿no? Quizás, pero... A ver, claro, en este caso, por ejemplo, yo, y justamente hoy lo hablábamos en el grupo de WhatsApp de Team 50 Feet, no estoy muy a favor de hacer entrenamientos en ayuno, ¿vale? Básicamente por el tema de que vamos a dar un estrés metabólico muy grande al cuerpo y no creo que sea lo óptimo. ¿Que se puede hacer? Sí. ¿Que lo puede soportar? Sí. ¿Que te puede mallar? También. Entonces, al final, bueno, va un poco en función de cómo suele entrenar la persona, ¿no? Pero no estoy muy, no soy muy pro a entrenar en ayunas. Correcto, yo pienso igual y más si dijéramos que son entrenamientos flojos pero tus entrenamientos son movidos, son un gasto cardíaco alto y una frecuencia de la cara alta y al fin y al cabo el problema es cuando hacemos un entrenamiento en ayunas, antes se creía que el cuerpo cogía hidratos de carbono, cogía grasas, o sea, podíamos decir, ah, cojo solo de esto, cojo de lo otro, pero ya se ha visto que no, se ha visto que se coge un poquito de grasa, se coge un poco de hidrato, pues cuando tenemos hidrato que suele hacer el cuerpo, suele tender más a grasa pero a proteína también porque proteína es más fácil descomponer el aminoácido para conseguir glucosa, ¿no? Entonces con la gluconeogénesis, entonces perder masa muscular o realmente que te dé una pájara porque no tienes ese depósito de hidratos, yo tampoco recomendaría, es más, quedan guardados 24 horas en tu perfil, entonces, lo puedes hacer después o si no, o si no forzarlo un poco y que los grabes y los suba a YouTube, que carajo, con la aplicación, con la aplicación de, de Instagram en web Chrome, se descarga facilísimo, o sea, yo lo descargo facilísimo, si quieres luego te lo explico, se descarga facilísimo y para YouTube ya se queda siempre para la posteridad. Ay, genial, vale, vale. Vale, vale, sí, la proteína guisante, ¿qué opino? Como fuente vegana, quitando las dos mejores proteínas que hay a día de hoy en calidad, en valor biológico, aminograma y todo, que es la de lactosa, la leche, y la del huevo, la tercera vendría a ser la de guisante, guisante amarillo, que se llama Pisane, Pisane C9, que es una patente que tiene muchas marcas, ¿vale? Esta es la mejor, ¿vale? Es un guisante amarillo holandés y tiene un aminograma muy interesante, sobre todo por aporte de la docina, que en las proteínas veganas de la docina está de busca y captura. Entonces, como fuente vegana perfecta, sí que te diría que la combines para completar ese aminograma que se fue a total, la combines con un arroz, con un cacao integral, porque aporta los aminoácidos que más le falta a la de guisante. Pero dentro de las de elegir, te digería la de guisante y luego a lo mejor te digería las de cáñamo y luego las de soja. Pero sí, es muy buena proteína, la verdad. Vale, pues dale tú. Yo, venga. ¿Cómo subir masa muscular? Vale, superávit calórico, partimos de ahí, o sea, partimos de que tenemos, si consumimos mil, bueno, mil no, dos mil calorías, pues tenemos que dar un poquito más, normalmente se recomienda de trescientas y quinientas más, ¿vale? porque en déficit es muy difícil, es muy difícil a menos que sea una persona novata y sea muy iniciada en el deporte. Eso y obviamente un estímulo, un estímulo muscular. Si no entrenamos, si estamos en el sofá sentados, pues va a crecer el culo en la barriga. Eso no va a hipertrofiar. Lo demás, nada, ¿no? Entonces, principalmente y simplemente eso, o sea, aportar un poco más de calorías y dar estímulo suficiente para ese crecimiento. Pero realmente es más fácil de lo que se cree, es muy generalizado, pero es más fácil de lo que se cree. Es que yo creo también que la gente suele fallar mucho en la forma de entrenar. Sí que es verdad, en la forma, a la hora de la pérdida de peso es un poquito más sencillo, ¿no? Pero a la hora de crecer muscularmente la gente siempre me dice, no, es que yo llevo entrenando un año y no consigo lo que estoy buscando. Claro, y le dices, ¿qué haces? Pues entreno, pues, tres veces a la semana y a cuántas repepas y a cuánta intensidad y a cuántas series y cuando... Claro, es como muy... Yo siempre digo lo mismo, Cris, o sea, hay una teoría de la supervivencia y una teoría de la adaptación, ¿no? Que es, aunque quede un poco feo, es el negrito que va por la sabana corriendo y detrás le va el león, si no le muerde el culo, el negrito va a decir, voy a economizar y no me adaptaré, ¿no? ¿Qué pasa si me muerde el culo? Uy, me tengo que adaptar porque mañana mejor me pilla, me muerde y me mata. Entonces, si no llegamos a ese cuerpo al límite, no llegamos a ese cuerpo a decir, te tienes que adaptar, el cuerpo economiza y se dedica a multitud de procesos del organismo. Si le damos ese input, es decir, o mejoras, por llegando, por ejemplo, a la fatiga o al... O blanco-negro. Correcto. Entonces, gente que a lo mejor dices, ¿cómo vas a entrenar pierna? Y te dice esto y te cansas al final y le estás viendo que está entrenando y está como el primer momento ni ahogándose ni nada, dices, a lo mejor no está llegando ese estímulo, tienes que sudar, te tiene que acostar, ¿no? Entonces, que para eso, que para adaptarse hay que llegar, has de poner el cuerpo al límite, obviamente sin sedes. Con cabeza, pero... Sí, sí, sí. Vale, ¿qué opinas de los endulzantes tipo eritritol, sublarosa, etcétera? ¿Cuál es mejor opción? Pues, mejor opción, ¿no la has puesto, la stevia? Y a ver, el eritritol lo pondría como los polialcohólicos en segunda opción sin pasarnos mucho por el tema de... pues son disbióticos y pueden, a partir de 10-15 gramos, en mujer 10 y en hombre 15 gramos, puede dar esos gases, ese efecto laxante, ¿vale? Sobre todo personas que son más en serio estomacalmente. La suclarosa es un extracto del azúcar, muy interesante, muy endulzante, mil veces más endulzante que el azúcar y se puede utilizar, sí, sobre todo no nos pasemos con las dosis porque es muy fácil pasarse a las dosis que si llevamos a una dosis un poco alta haría lo mismo que los polialcohólicos, que era una acidez estomacal y podría laxar, ¿vale? Podría crearse la microbiota, que es los estudios que demuestran. Que tú te pongas un par de gotas de edulcorante tipo suclarosa en el café y a lo mejor le añadas algo a la proteína realmente no vas a sobrepasar el límite estándar ni a un clorhólico otras veces. Obviamente, si tomamos una bebida con suclarosa, tomamos los aminoácidos con suclarosa, tomamos la proteína con suclarosa, encima le echo la salsa y el sirope con suclarosa. Entonces, claro, ahí rizamos el rizo, a la persona no le pase nada, con un buen estómago y personas que sí. Pero dentro de los que cabe, yo creo que este día primero, pues el alcohol y el hiritor es el mejor digestivamente. Segundo, incluso con el xiritol y tercero, el suvarosa realmente. Luego los otros tipo jarabe, sirope darte, bueno, lo de siempre, ¿no? ¿Venés mejor el sirope darte? A ver, ¿azúcar de coco? A ver, ¿azúcar? 40%, claro, el sirope agave igual, es un 40% azúcar, pues mejor un 0%, ¿no? Pero eso es muy común, es muy común. Dale. Venga, ¿qué más me han preguntado? Dejarlas, perdón, dejarlas en el, que me estáis poniendo muchas en el chat, que se borrarán, dejármelas en la cajita, porfa, dime, dime. Hay una cosita que es como unas cartitas con un símbolo de interrogancia, ¿verdad? Pues ahí le voy a dar y dejar las preguntitas y le salen a Alex. Sí, sí, se guardará el vídeo, Fer, guardaramos el vídeo. Vale, dale, dale, ¿qué te cortas? Vale, me han dicho que diga cómo eliminar la grasa de las cartucheras. Vale, tú lo sabes, ¿cómo lo haces tú? Pues lo mismo, déficit calórico y mezclar un trabajo de fuerza con un trabajo de cardio. Correcto, y no olvidemos eso, no olvidemos que si queremos movilizar sangre y que a lo mejor a menos que haya un quiste de grasa que el cual tiene que ser operado o algo, hay una zona muy localizada en la hiperena, lo que hay que hacer es movilizar la sangre ahí, como ha dicho Chris, pues a lo mejor esos son los pocos ejercicios que dicen para mejorar el abdomen hay que hacer abdominales, no, para hacer esa zona cuando hay mala circulación sí que hay, para mejorar la circulación no para mejorar el tono, sí que hay que mejorar, entonces si tienes en las cartucheras tienes un problema de retención o mejor haciendo un hip thrust, ejercicios de abdomen, sentadilla, etcétera, ayudes a la movilización, pero realmente volvemos a lo mismo, si es un cúmulo de grasa, ¿cómo se elimina el cúmulo de grasa? comiendo bien, que es súper importante, la alimentación es lo más importante, mira, o sea, te reirás Chris, pero hoy justamente una mujer, la hija de una mujer, me enviaba las preguntas que tengo para resolver por mail, que tengo una tipo de asesoría, pues ponme 10 preguntas y te las resuelvo, y me la ha enviado y de los 5 problemas que tenía, los 5 problemas se lo he dicho lo mismo, digo, te doy la solución en plan, te puedo dar un suplemento, te puedo dar una alternativa o tal, o incluir en la dieta esto y esto, pero en los 5 le he dicho, mejora el agua, retención de líquidos, estreñimiento, etcétera, le he dicho, es que mejoras el agua, mejoras el agua, y te dice, ostras, que tendría que decirle agua, digo, es que es lo más barato, pero es que para estreñimiento, aumenta la hidratación, para retención de líquidos, aumenta la hidratación, luego no sé qué más era, que le dije, es que realmente le sale barato, es aumentar la hidratación, no sé si es fácil. Sí, porque incluso yo tengo clientes que esto les sucede, que dicen, ¿cómo puede ser que no haya bajado X centímetros, o cómo puede ser que no haya dicho tal, si he seguido las pautas, he ido entrenando tal, agua, no, no, el hábito de beber agua es súper importante, y lamentablemente, no lo tenemos en mirado, es, yo me acuerdo aún, que aún siguen diciendo, el litro y medio como Fonbella, como un anuncio hace mil años de Fonbella, decía un litro y medio, y es que el litro y medio, no lo tiene que beber nadie, un litro y medio tiene que beber, un chaval joven muy pequeño, pero es que si no los demás, nos tenemos que ir, siempre digo mismo, un litro cada 20 kilos de peso corporal, yo peso 67 kilos, pues más o menos tengo que ir a los 3 litros, eso equivale a que, yo en mi caso bebo mucho más de 3 litros, pero tendríamos que beber a lo mejor 2 litros y medio, y otro medio kilo, beberlo con el agua de la verdura, el agua del arroz, pero hay que llegar a ese, es que no se puede hidratar. Sí, lo que pasa que esa es el problema, que si tú una persona que no está acostumbrada a beber agua, de repente le dicen, si tienes que beber 3 litros de agua, se le hace un mudo, entonces yo por ejemplo, sí que es verdad que a la hora de recomendar el tema del agua, siempre les digo, un litro y medio mínimo, pero mínimo, o sea, de ahí para arriba, pero es como una base, ¿no?, para que no se asusten, porque yo creo que eso debe estar bastante. Tú que eres experta en adherencia, yo te voy a decir un truco, tener el vaso siempre lleno de agua, y abierto, o sea, no tengas la botella y tengas la botella cerrada, porque nosotros somos muy vagos, entonces si nosotros, nuestro cuerpo tiene que interpretar, voy a abrir la botella, voy a beber agua tal, no, tenla abierta, igual que cuando sabe evitar que se coma un alimento, que se le dice a la persona, que esto hay estudios, por ejemplo, hay un estudio sueco que me encanta, que es en una oficina de 20 personas, se le pone chocolate, en un cajón donde puedo acceder con la mano, ¿vale?, y luego se le pone chocolate a una estantería, donde tiene que coger una silla, pues reduce hasta el 80% el consumo de chocolate, en las personas que se tenían que coger la silla, porque tenían que pensarlo, el agua igual, el agua abierta, llena siempre, no que te tengas que rellenar, no, llena siempre, y que sea lo más vago posible, que yo ahora estoy, estás hablando del agua, y estás diciendo, uy, que se tengo, voy a beber, y tenía el vaso aquí, ¿sabes?, entonces, lo más vago posible, lo más vago posible. Sí que es verdad, es una buena técnica, yo lo que le suelo decir, porque a mí me fue bien en su momento, ¿no?, cuando hice el cambio de estilo de vida, es, bueno, pues tener una botella de agua, ¿no?, y si es de un litro, me costaba bastante beber, pues si es de un litro, pues yo sé que entre las 10 de la mañana, y al mediodía, ese litro me lo he tenido que beber, ¿vale?, o sea, y siendo el rotulador, ¿no?, al lado, en plan, lo lleno una vez, lo lleno dos veces. Exacto, y es en plan, ¿qué métodos puedo utilizar para que esto, que se supone que es lo normal, y que lo tengo que hacer, puedo hacer para, pues que no se me haga una montaña. Más fácil, sí, 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 que al final funcionamos así. Mira, ahora ya le ha puesto la gente preguntas, voy a ir abriendo. Venga. Opinión sobre los patios de proteínas, eh, buscamos una sustitución rápida del alimento, o sea, el alimento con una pechuga de pollo, 100 gramos de pechuga de pollo, que iban a 30 gramos, 20, 24 gramos de proteína, pues podemos aportar alguna proteína a suero. La diferencia, la proteína a suero se absorbe entre 30 y 60 minutos, y el pollo puede durar hasta 4 horas. Simplemente buscamos absorción rápida. Para la mayoría de personas normales de calle, pues a lo mejor notarán la diferencia entre una cosa y otra. ¿Quieres la proteína porque te es un buen sabor y te crea adherencia a la dieta porque está rica y sabe chugarte? Pues adelante. O sea, pero es una opción muy válida, una opción que se empezó a utilizar en hospitales, en nutrición enteral, de esas que nos inyectan con la sonda. ¿Por qué? Porque tiene todos los aminoácidos, se absorbe rápido, no tiene ningún problema de digestibilidad y funciona. Entonces ahí ya la gente del deporte dijo, si una persona encamada con problemas de calcrixia, problemas de masa muscular, se recupera, ¿cómo una persona que está en el gimnasio que viene de ganar masa muscular no se va a recuperar? Entonces ya la vía. Pero que tiene mucha funcionalidad y tiene mucha utilidad y seguridad, obviamente. Dale tú. Venga, no me quedan muchas más, eh. Yo aquí tengo en la caja 25. O sea que... Claro, pues tírale, tírale, que me quedaba, sí, me quedaba una creo, pero... Vale. Opinión del LIV52. LIV52, si no me equivoco de Himalaya, está bien, pero salió un principio activo de ellos que se retiró durante un tiempo. No sé si se ha vuelto a incluir o algo, pero vigilar sobre todo, había un ingrediente que era complicado, que no me acuerdo cuál era, pero que se retiró durante un tiempo, que era inocuo, porque eran dosis muy altas, pero que... Tener cuidado, luego obviamente darme el ok de que ya se haya corregido. Creatina, ciclarla o no, rápidamente no, 5 gramos todos los días y la mejor forma de tomarla realmente y más económica. Nada, que esto va muy rápido, pues son rápidos de cuando estar en acedilcisteína, protectora hepático, antioxidante y sobre todo funciona muy bien para espectorante de moco, tanto en niños como en personas adultas, para cuando tienes procesos gripales o de resfriados y tienes moco y tienes que expulsarlo, es un buen antimucolítico. No funciona para el COVID, que se ha hecho mucho bulo de que era la herramienta magia para el COVID y esto hay un vídeo de mi amigo Antel que lo explica claramente y porque no es la panacea, obviamente, es como la vitamina C, la vitamina C también se ha dicho que en el COVID era la leche y la vitamina C se está utilizando en transfusiones sanguíneas en Estados Unidos, en hospitales para el COVID, no en pastillas, en pastillas no podemos llegar a esas dosis. ¿Vale? Trigo saraceno pelado, en este formato se absorbe bien todos sus nutrientes. Sí, pelado se absorbe bien pero también en grano tampoco había ningún problema. Pensar que el trigo saraceno no es un trigo, no es un cereal, es una fruta, ¿vale? Por eso se dice que es un pseudo cereal y ya las frutas en sí suelen absorber bastante bien incluso con piel, algunas de ellas, o sea que no habría ningún problema pero si la pelas sí que se ha visto que se elimina ciertos antinutrientes que mejoran la digestión. Esto es complicado, esto tú también podrás decir tú y yo. Yo digo rapidito y tú ahí te desplayas más que tú esto lo dominas. Venga, va. En cuanto a resultados, es pegar un atracón puntual o ir picoteando. A ver, Conrad, no es, bueno, ni una cosa ni otra, ¿vale? O sea, es señal de que estamos haciendo algo mal, ¿vale? Si hacemos un atracón puntual podemos dar a trastornos alimenticios como el trastorno alimenticio por atracón y si es picoteando puntualmente, bueno, a lo mejor tendrá menos prejuicios pero realmente ¿por qué picoteas? Ayer lo hablamos con Paloma, si picoteas a tal hora ¿por qué picoteas a las 7? A lo mejor es que tienes que revisar la dieta y a lo mejor a las 6 tienes que incluir alguna merienda y tienes que ayudar a ello, ¿no? Yo creo que realmente con la dieta podemos solucionar ese problema, esos atracones puntuales, esos picoteos, picoteos realmente y decirme, me coge una onza de chocolate puntualmente aquí y eso es lo mínimo, o sea, realmente cuando hablamos de atracón hablamos de que te pones hasta el culo para decirlo de comida, entonces, ¿tú qué opinas? Sí, a ver, lo que te acabo de decir, ¿no? Que tienes que diferenciar un poco entre lo que es picar y un atracón. Un atracón sucede cuando, pues, te hinchas a comer, ¿vale? Y inmediatamente después de acabar te sientes fatal y al día siguiente pues quieres compensarlo, ¿no? Compensarlo, haciendo ahí una hora de cardio para eliminar todo lo que has comido, ¿no? Y sin embargo, pues un picoteo es lo que tú dices, pues una onza de chocolate, una infusión, una pasta. A ver, pues que yo infusión no tomo ni como picoteo, o sea, infusión no tomo como algo normal, ¿eh? Claro, pero bueno, sí, 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 para ti, para mí a lo mejor sí que es así, ¿no? Pero también pienso como tú que quizás lo que tienes que mirar si tienes ansiedad por comer, picotear, etcétera, tienes que ir a tu dieta diaria, ¿no? Y saber que, bueno, algo está pasando y también, bueno, intentar, porque lo sé, porque muchas clientas mías me vienen ya con este problema, ¿no? El tema de la ansiedad, de decir, es que yo acabo de comer y estoy llena, sé que estoy llena, pero... Pero quiero dulce, ¿no? Quiero el chip, ¿no? Quiero dulce, no siento dulce en el día, necesito... Y claro, todo esto es un poquito más complicado, porque ya no es un picoteo o un atracón, sino ya estamos hablando de otra cosa. De cabeza, no de fisiológico, sino de psicológico, de trabajar un poquito pues esa parte, ¿no? Del cliente, de decir, bueno, tú ahora vas a tener que cambiar unos hábitos, vamos a hacerlo poco a poco y tienes que ser consciente de que como comías antes a como comes ahora, pues es un cambio bastante drástico y es obvio que tengas ansiedad o que tengas ganas de picar cosas que antes hacías y ahora no. No sé. O sea, yo tengo una clienta que se comía 16 galletas que se supone que eran integrales de hacendado al día. Y claro, a la semana de estar conmigo me dijo, aquí pasa algo porque yo tengo unas ansiedades y un hambre increíble. A ver, es que, yo siempre hago una compatibilidad un poco radical pero siempre me gusta hacer estas cosas, ¿no? El azúcar tiene una composición similar y no digo ninguna barbaridad, lo podéis buscar en Google que es muy fácil a la cocaína, ¿vale? Tiene un 99% igual el tema de cristales de cadenas de hidrógenos con hidratos, etcétera, o sea, con carbonos. Entonces, cuando retiramos el azúcar es normal que tengas un proceso de mono, de adicción, ¿no? A esa droga como el azúcar que nos jodobe que el azúcar sea así pero en la realidad es su composición química. Entonces, es normal que esa persona se coma las galletas integrales pero que esas galletas integrales mejor o quieras que tienen de 20 a más gramos de azúcar por cada 100, seguramente, ¿no? Vale, encima, aunque sea integrada, mejor lleva el salvado pero son narina blanca. No, 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 quedan integrales. Vale, bueno, ya está. Igual que eran digestive. No, eran integrales de avena o algo así, algo así. Vale, bueno, chuta azúcar. Entonces, es normal que la persona te diga, tengo mono, tengo mono y tengo ganas de comer azúcar y tengo esa ansiedad, ¿no? O sea, esa parte psicológica, no esa hambre, esa ansiedad, ¿no? Parte psicológica. Yo creo que es normal, es normal. Preguntan por ahí qué opináis sobre entrenar a primera hora con un desayuno de leche con amilopectina. Amilopectina volvemos a un hidrato de carbono de absorción rápida y desayuno de leche aportamos la proteína, aportamos grasitas y aportamos hidrato, ¿no? Entonces, no lo veo mala opción, veo un desayuno dentro de CAVE para ir rápido, pues bien, pero la vida sea que te sentaras y que hicieras tu desayuno bien, pero si vamos con prisas y tienes que entrenar y a lo mejor eso, hacer este desayuno rápido y luego almuerzas bien, te supone dormir una horita más o dormir un poco más, pues oye, no le veo realmente problema, realmente problema. También tenemos que mirar mejor el deporte para decir, oh, la clase que tú des, por ejemplo, para decir, pues a lo mejor más o menos amilopectina, no te quedes corta, pero no lo veo mal. Vale, aquí estás rápido a contestar. Una cápsula apiconinatocromo junto con una cápsula de ácido alfalipoico cada día en ayunos, bueno, no tan bueno, a ver, ¿qué pone más? ¿Necesita descanso? Sí que te necesita descanso porque llega un momento que se adapta al cuerpo y son dos sensibilizadores a la insulina y antioxidantes, sobre todo son reguladores de la glucemia. Lo que puede pasar, Modenic, es que cuando damos esas facilidades de control glucémico o de hipoglucemiantes, llega un momento que tu cuerpo mejor no genera tan bien. Sí que es verdad que se ha visto para diabéticos que funciona, pero como cualquier antioxidante te sale a hacer descansos. Entonces, no es malo, obviamente se puede ir a esas dosis lógicas, dosis de la canela de menos de 400 miligramos, el ácido alfalipoico si es en forma normal en 200 miligramos como mucho. Entonces, si a esos dosis así, yo sí que te diría cada tres meses hagas un descanso de un mes, como cualquier antioxidante en sí, pero, pues vos lo tomarás por eso a la mañana. ¿Creéis que desde educación física tendríamos que hacer más hincapié sobre el tema de nutrición en peques? Alba, hostia, es que has dado Alba, esta pregunta va con... Alba, Alba es una compi mía. Ah, vale, es compi. Bueno, es que ya va con cabeza de decir, pregunto esto pero sé que vas a decir que sí, ¿no? Es que yo creo que es muy importante. Mira, ayer viste que subí un post de Madrid, ¿vale? Salieron varias personas que dijeron que sus hijos entre el sedentarismo y, bueno, sus hijos no, en plan conocidos porque sus hijos normalmente la comunidad que está en la cuenta normalmente se cuida, ¿no? Pero dice, conozco familiares que sus hijos han aumentado entre 5 y 6 kilos, ¿vale? Sumamos sedentarismo, no poder salir de casa, ¿vale? Que puedo estar a favor si estamos en un riesgo pero a lo mejor pues salir y moverse pues a lo mejor los niños tendrían que haberlo hecho antes, ¿no? Igual que los animales, pues salen los perros y no salen los niños. Entonces, moverse y comer mejor pues obviamente es que es básico pero es que lo decía, creo, no sé qué director hacía, ya he perdido un poco la memoria, pero cuando se miran para procesos cancerígenos y para evitar patologías se ve que la actividad física es más preventiva que la alimentación. O sea, que decimos, vale, me voy a tomar esta pastilla, no, no, es que la mejor pastilla puede hacer, incluso mejor que alimentación, o sea, es mejor que te muevas y que hagas mucho ejercicio y que comas mal, que comas mal y no te muevas. Claro, si te mueves bien y ya comes bien ya es la hostia pero claro, es que no podemos privar de eso y encima, sabiendo que la mayoría de casas desgraciadamente en España se come mal, entonces, se come mal y encima el niño no se mueve o al menos en los conocimientos pero también pasa que aunque hagamos hincapié desgraciadamente desde el profesor de educación física o tal, si luego llega a casa y hay canes rebozadas y hay canes rebozadas, entonces, yo creo que tenemos que hacer técnicas o procesos, más que procesos, no me sale la palabra, o sea, sí, recursos, pero como dar estrategias, como charlas, si es que vendría a ser como una estrategia, ¿no?, estrategias de concienciación mental, de educación a los padres y obviamente ayudamos al hijo también porque si yo creo que, yo me he hablado de un seminario hace mucho tiempo en Cornellá, ¿vale?, y justo lo hablaba con niñas de cuarto de eso, niños de cuarto de eso y niñas de tercero de eso, en esa edad tú te estás empezando a cuidar porque ya te gusta el chico de clase guapo, te gusta la chica de clase, entonces ya te empiezas a cuidar, entonces si te dan las técnicas básicas y te rompen el mito de lo que decíamos del hidrato de carbono que engorda y tal, claro, en esa edad aunque tus padres te cocinen, tú ya vas a decir, pues mira, mejor en vez de dejar de comer voy a comer esto y esto que me interesa, ¿sabes?, entonces yo creo que eso sí que ayudaría, sí que ayudaría, que esa educación física pillamos en esos años de bachillerato y la ESO, yo creo que sí que ayudaría para concienciar un poquito al menos, que ese niño salga de fiesta o salga a comer algo y diga, ostras, pero esto me han dicho en el colegio, mejor que no es lo bueno, que a lo mejor lo come, a lo mejor no lo come, vale, pero al menos ya lo sabe, ¿sabes?, entonces yo creo que sí. Mira, Francesma, si así, José, mi sí, 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 yo, bueno, acerca de este tema llevo 10 años atrás trabajando de monitora y encima también de monitora de comedores, entonces, bueno, este tema justo me toca de muy cerca porque sí que es verdad que he vivido la evolución, ¿no?, de el famoso bocadillo de nocilla cuando sale el niño de colegio a el tupper con fruta, entonces, qué bueno, ver esto para mí los últimos años que estuve de monitora que ya estaba yéndome un poquito para el mundo del entrenamiento, para mí era un orgullo, ¿no?, y una satisfacción en decir, ostras, que estáis mirando por la salud de vuestros hijos, ya no es, a lo mejor, si se traen un día el bocadillo de noticia. Bueno, claro, pero al final ya, tú ya lo vas viendo cada día, pero es que yo, a mí me sorprende un montón porque yo cuando voy con Mina, mejor vamos por Barcelona un viernes o algo así, pero vamos a trabajar y vamos fijándonos en los colegios, es que nos sorprende ver el niño con la manzana, siempre es ver el bocadillo, ver la chuchería, ver los bollicados, ver tal, y cuando vemos algo con la fruta, nos quedamos flipando, miramos a la familia, la analizamos y decimos, hostia mía, la madre se cuida tal, sí, 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 pero en plan de, ostras, qué sorpresa, cuando mejor tendría que ser lo común, no lo aislado, pero bueno, yo creo que sí que podemos hacer mucho ahí, yo lo podemos hacer mucho. Si tienes, o si vienes alguna en el chat o algo. No, es que ya se me habían acabado. Vale. Sí, porque vamos contestándolas, ¿no? Las cosas raras, entonces me ha apuntado las más importantes. Ah, vale, si no, bueno, si no, ponme a prueba. Aquí preguntan si las hojas texturizadas es buen sustituto de la carne. Las hojas texturizadas tienen 50 gramos de proteína cada 100. Si te sienta bien, que las hojas texturizadas hay personas que sientan mal y hay personas que sientan bien, es un sustituto brutal, igual que la levadura de cerveza, tiene 50 gramos, le da proteína, saco a la comida, que es lo que a lo mejor más deficiente hay en la dieta vegana y vegetariana. Pero vamos, o sea, me parece a mí brutal. Y encima, lo que decíamos antes, las hojas texturizadas pasa por pechuga de pollo, no sé si se adereza, depende cómo, funciona muy bien. A ver, esto lo vas a contestar perfectamente. Yo voy buscando otra. ¿Cuándo es mejor hacer deporte? ¿Mañana o por la noche? Contesta, yo voy buscando otra. A ver, es que claro, en este tema es que depende, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, soy una persona que me levanto por la mañana y soy súper activa y me va súper bien entrenar por la mañana, ¿vale? Pero luego hay otras personas que no, que son de tardes y prefieren ir de tardes. Pero yo creo que el mayor rendimiento que le puedo sacar a mi cuerpo es por la mañana, no por la tarde. Correcto. Es que volvemos a lo mismo. yo sabía más dónde estar así, ¿eh? Hay los típicos cronogramas, ¿te acuerdas? Eso que te ponen cuando estás estudiando nutrición, que te ponen un cronograma y te dicen el hidrato sienta mejor aquí, el deporte hazlo, si es de estrategia, hazlo por la mañana y lo otro hazlo por la tarde. Sí, 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 o sea, sí que es verdad que la temperatura corporal por la tarde, cuando no sientas esa morriña de siesta es mejor, entonces ahí es menos riesgo de lesión, por la mañana teóricamente, teóricamente, estás menos activa pero a partir de las 12 puedes hacer más físico, vale, sí, todo está muy bien, pero volvemos a lo que ha dicho Cris. Hago deporte y por la mañana me encuentro mejor, ¿quién te va a decir que lo cambies? Porque estos ritmos tícanos que os he dicho están prestalecidos para todos son muy regulables, son muy idos para la mañana y se pueden modificar. ¿Te da bien para hacerlo por la mañana? Perfecto. Yo me acuerdo hace unos años que yo era incapaz de despertarme pronto para entrenar, o sea, Miriam me hacía entrenar sobre las 10-11 y me moría, estaba sobado y entrenaba por la tarde, yo siempre había entrenado por la tarde porque hacía café tarde y entrenaba por la tarde y ahora estoy entrenando 11-12, pero a mí no me metas a entrenar a las 10 de la mañana aunque me despierto a las 7, pero son costumbres realmente, ¿qué es eso? Eso es verdad porque yo tuve la primera temporada que empecé a entrenar entrenaba por las tardes, pero conforme ya fui cogiendo el hábito y digamos la técnica y todo y me fui de ensangues en este mundo, necesitaba entrenar por la mañana. No, pero es que al final, como si tuvieras acostumbrado a entrenar por la tarde, al final, aunque esté la perfección, que esté lo ideal, que tal, no, no, es que lo ideal es lo que te vaya a ti mejor, o sea, y esto lo sabe justamente José Míquez lo que ha comentado el France Masia, es el jefe de McFeed de Villa de Cannes y él lo sabe, yo iba a entrenar por los mediodías y he ido con Miriam y muchas veces me cruzaba con él y era la hora que me irá cómodo a entrenar, pero realmente si me dices, pues me tengo que acostumbrar a una hora, pues al final, si me sale más rentable, pues me acostumbrar a esa hora. No os obsesionéis con eso que como dice Gris, no es un factor, vamos, que os diga, no, no, si no entrenas por la mañana, ya no entrenes, no, no, para nada. Preguntan aquí si conservar el Omega 3 en la nevera, cualquier grasa, mejor conservar la nevera, entonces el Omega 3 suele dar mucho problema de reflujo y enfriando la cápsula lo que hacemos es que se degrade más tarde el encapsulado, entonces nos dará menos reflujos si está la nevera y además el Omega 3 se oxida menos en ambientes fríos, o sea que mejor en ambiente frío. Aquí hay un montón de preguntas, pero un montón, ¿eh? Vale, eh, 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 ostras, esto sé por dónde va, sé por dónde va esta pregunta, la interpretamos mal, espérate, ¿y cómo? Había la tendencia de, hubo muchos estudios que decían leche con cacao, ¿vale? Porque el cacao es un antioxidante y la leche es buena, un aminograma, pero leche con cacao, leche con cola cacao, añadir azúcar, hay mejores opciones, hay mejores opciones, o sea, es como decir, método, en vez de meter matodestina, método azúcar, hay mejores opciones, entonces, leche con cacao, sí, pero leche con cola cacao, no, yo no metería eso. Azú, azúcao. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, eso nunca lo había escuchado. Copa del vino al día, pues ya te digo que no. Los estudios que hay que dicen lo de la copa del vino, lo dicen por el resveratrol, ¿vale? Pero hay que tomarse seis litros de vino para llegar a las cantidades de resveratrol suficiente. a menos que hagamos sin tajas y perder todos los beneficios del resveratrol porque metemos un montón de alcohol, pero bueno, cuando hay asociaciones de, bueno, de vino en ciertas asociaciones médicas, pues es fácil que haya desviaciones como recomendar galletas dinosaurio, como recomendar colacao, etcétera. Pero esto simplemente que seamos con, bueno, que seamos que hay cosas raras, turbias ahí. Turbias, turbias. Opinión de la crema de cacahuate 100%. Para mí es muy saciente y adictiva. Está muy rica, muy rica, muy rica. Al final es, es una legumbre, sabe dulce, 100%, pues bueno, tendrás que vigilar a lo mejor el exceso de la crema de cacahuate igual que podrías vigilarlo del cacahuate en sí. Pero viene a ser un alimento brutal. Yo me acabo de comer 30 namos con la tortilla esa que te he dicho de revuelto y en el sobre directamente, o sea que vamos, a mí me encanta. Hay que ir con cuidado porque es demasiado adictiva. Es un vídeo. Mira, esto lo sabes tú de la gimnasia, ¿mejor entrenar en ambiente frío o cálido? Ostras, a ver. Es que claro, es que tiene tela, o sea, un exceso de calor. Yo te digo que he entrenado en INEF y no sé si está una vez en INEF Barcelona, vale. Pues, ¿sabes dónde entrenaba? Los cubículos, sí, sí, sí. Vale, pero no es la parte de gimnasia, sino la parte de voleibol. A ver, yo, si entro en la uni, yo tenía... A la izquierda, a la izquierda. Vale, sí, sí. Bueno, pues es una sala que es todo parquet, pero es como... arriba tiene todo de vidrio y con una cúpula, o sea, así se genera un efecto increíble. Pues en pleno agosto, entrenando ahí, yo me he llevado a desmayar. Es que eso iba, eso iba, o sea, entre frío y calor, obviamente frío. También, pero tendrías que ir muy abrigado y sería complicado entrenar, pero entre frío y calor, obviamente... Pero es más adaptable el frío que calor. Que si es frío y calor, mejor frío que calor, o sea, eso es seguro, eso es seguro. entre frío y calor, si no vamos a buscar un punto medio, eso es seguro. Vale. Esta es interesante también. Es bueno comer pollo o carne todos los días. Tenemos que diferenciar las carnes blancas o carnes rojas, ¿vale? De calidad y las de no calidad. Las de no calidad se han asociado a lo que decía López hace tiempo de que eran cancerígenas y tal, porque obviamente no es lo mismo comerte una hamburguesa mejor de una vaca criada en el pineo a una hamburguesa de McDonald's con 20.000 aditivos, con 20.000 sustancias, con glutamato, con etc. Entonces, hay que diferenciar calidad, no calidad. Dentro de la no calidad, o sea, de la comida basura, no es recomendable consumirlo más de dos o tres veces a la semana, ¿vale? Que se buscaba los 100 o los 80 gramos en total. Si es de calidad, no hay ningún estudio hoy en día que diga que provoca algún problema de salud, ni cáncer de cómina. Si es de buena calidad, obviamente, es muy difícil es muy difícil encontrar el 100% también es muy difícil y segundo, es difícil comer gran cantidad, hacer estudios con gran cantidad de comida de carne sin que desplaces verduras. Entonces, ya vendría a ser un poco el tema de que como demasiados alimentos y dejo de comer otros, pero en sí malo no es. Otra cosa es, que es lo que yo siempre he opinado y sigo opinando, la sostenibilidad. O sea, tema sostenible, mantener a una vaca es mucho más, hay un impacto medioambiental mucho más bestia que comer un vegetal como puede ser la soja. Entonces, de forma sostenible sí que a lo mejor no es lo más correcto, pero para la salud ese mito de carne es malo, no, la carne mala sí que es mala, la carne buena no hay estudios que demuestren lo contrario. Y preguntaban antes sobre la lecarnitina, la lecarnitina de forma rápida no tiene función, a menos que tengas un problema de un 1% de población que tiene producción, mala producción de lecarnitina que son los obesos, en personas normales no tiene ninguna función. Es rápida contestar, que justo la han preguntado ahí. ¿Qué opinas de los hipopresivos? Preguntan. Pues mira, hace poco que he empezado a hacerlos y estoy súper contenta porque he estado investigando acerca del tema y creo que para poder tener un abdomen o un cólex, llámalo como quieras, ¿no? en equilibrio antes de poder de hacer 50.000 abdominales creo que tendríamos que trabajar la musculatura interna que se trabaja a partir de los hipopresivos y me parece algo muy interesante y la verdad es que me gustaría mucho formarme en ellos. Ahora leí ya de Piti Pinsang, ¿no? ¿Entonces? ¿De qué? ¿Piti Pinsang no has leído? No. Es el que trajo a España todo el hipopresivo, fue el rey que lo trajo siempre. Tena, creo que hay otro, hay un libro que no lo ha hecho él que creo que es Vientre Plano que es de la editorial Amad que este lo ha hecho Marc, que no me acuerdo el apellido, que también es sobre el tema hipopresivo, es un libro todo sobre hipopresivos, es muy interesante y a mí me parece brutal por eso justamente incluso ahora en culturismo está haciendo una pose que es, bueno, recogido y abdomen y es ando para dentro para eso, para justo evitar las dilataciones abdominales que vemos en un culturista que es algo que ya queda muy feo la barriga dilatada entonces incluso se valora eso entonces yo creo que es algo estético y aparte funcionalidad porque evitamos problemas de incontinencia urinaria tanto en hombres como en mujeres problemas de próstata incluso mejores digestiones mejores asociaciones intestinales al controlar el estepidistaltismo entonces yo creo que es brutal es algo muy interesante y creo que le damos poca importancia y es fácil al final aprendes las corotécnicas y es bastante fácil vale pues te dejo tranquilita muchas gracias por este rato que ha sido entretenidísimo un placer y ya repetiremos pronto ¿vale? vuelve gracias a todos chao chao chau chau